Y la que ya se adelantó y partió fue Paulita Jalil, que ahora nos muestra un poquito de lo que está pasando en Madrid. Otra de las enviadas, del 7 hacia Catar. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día. Hola Tano, ¿cómo estás? Mira cómo nos recibe acá Madrid. Estoy en el aeropuerto, ya por irme al Líbano, y tengo acá a Román y a Damián, que vienen de Avellaneda, de Buenos Aires. Llegaron y ahora parten al Cairo y después a Catar. Bueno, ¿cómo están viviendo este momento, Román? Bien, bien, muy tranquilos. Hicimos escala ayer, descansamos un poquito, paseamos un rato. Y ya bueno, ahora que esto es medio una vorágine, paramos un rato, ya hicimos el check-in, vamos a comer algo y después a ver qué nos esperan en el Cairo y el vecino final Doha. Así que con muchas ilusiones. Bueno, ¿hasta cuándo se quedan ustedes en Doha? Pasamos dos semanas y volvemos para acá, para Madrid. Bien. ¿Y las expectativas con Argentina? Sí, las expectativas más que son deseos que se hagan realidad, salir campeón, levantar la copa. ¿Anulamos Mufa por las dudas? Sí. Bueno, contanos la bandera, ¿cómo la hicieron? ¿No sé, también vos? Bueno, básicamente la idea fue todo de mi novia, ella fue la que se puso a buscar la frase y todo. ¿Qué dice la frase? Unidos por un mismo sueño, por eso decidimos poner también las fotos de Diego y de Messi ahí abrazándose los dos. Y bueno, todos vamos por el mismo sueño. ¡Qué lindo! Bueno, ¿entradas para qué partido tienes? Tenemos Arabia Saudita y la inauguración. Acá pasan otros cantando por Argentina, todos emocionados. Sí, se están congregando la gente. Y después tenemos varias para distintos partidos, distintos países, porque no conseguimos todas de Argentina y vamos a conocer distintos estados. Bien. ¿Y ustedes para moverse allá, en dónde se quedan, qué tienen previsto? Tenemos entendido que hay unos micros, unas combis que son gratis, se acercan hasta los lugares principales. Y después estamos en los hoteles, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? El barbólico. ¿Qué? Que son monoblocks, ¿no es cierto? Monoblocks, sí. Estamos ahí. Así que bueno, calculo que nos manejaremos con eso y después tenemos algunos clubes ahí para hacer unas discusiones. Bien. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta para los chicos? Preguntale, Paulita, si saben, si van con cierto resquemor por todo lo que se dice que va a controlar Qatar, digamos. Porque viste que a los argentinos nos gusta un poco cantar, andar ahí en la calle. Parece que va a estar controlado. Que va a estar complicado. Román, ¿dices si van con cierto resquemor por esto de las restricciones, si tienen miedo, cómo lo toman? Y siempre con precaución, con cautela y con mucho respeto porque bueno, vamos a estar en un país donde las costumbres son totalmente diferentes a las nuestras. Y bueno, nada, es simplemente respetar las costumbres de ellos. Bueno, ahí estaba la respuesta. Damián, Román, dos argentinos de Avellaneda. Uno es hincha independiente, el otro es hincha de Boca. Y bueno, van ahora al Cairo y después a Qatar. Paulita, lo último, tu recorrido te lleva al Líbano y después te vas para Doha. Y en el caso de los chicos, ¿qué hacen? ¿Madrid y Qatar? ¿Madrid-Doha o cómo es? Los chicos van al Cairo y del Cairo toman un vuelo a Doha. Yo, claro, voy al Líbano y dentro de cuatro días, el lunes a la noche, salgo para Doha. Bueno, como verán, es un viaje que tiene varias paradas intermedias. No es tan simple, no es como tomarse un micro de acá a la valle. Todos, viendo, todos hacen varias paradas, si no es en Jordania, en Líbano, si no en Egipto, porque bueno, está complicado, los pasajes directos son muy caros. Claro, claro. Paulita, gracias, saludos a los chicos, vamos todos unidos por ese mismo sueño. Ojalá se nos dé la obtención de la Copa del Mundo y que lo disfruten con cuidado. Gracias, Paula. Jalil desde Madrid, enviada especial del 7 para vivir la Copa del Mundo.